Estamos conversando con la doctora Karin Saavedra de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Doctora Saavedra, en su proyecto Fondesy de iniciación, ¿cuál fue la temática? ¿De qué se trató? La pregunta que nos planteamos en el proyecto Fondesy fue, ¿es posible realizar virtual testing o ensayos virtuales para diseñar nuevos materiales compuestos? Es decir, ¿podemos utilizar el computador para predecir, antes de fabricar el material, cuál va a ser la composición de este producto final? Y en ese contexto, dado que está en el último año del proyecto, seguramente ya tienes algunos resultados. ¿Algunos que se puedan mencionar? Trabajamos en optimizar los métodos de descomposición de dominio, estos que dividen la estructura en muchas estructuras más pequeñas, para que la comunicación en el supercomputador sea lo más eficiente posible, sea eficiente en tiempo y también en memoria que utiliza este supercomputador. Haciendo eso, pudimos realizar simulaciones de probetas de materiales compuestos que hasta el día de hoy no eran posibles. Pudimos introducir fenómenos que son complejos, fenómenos no lineales, de daño, inestabilidades, y esto nos da configuraciones del material compuesto antes de fabricarlo. ¿Y esos virtual testing los hacen en este supercomputador, para expresarlo de esa manera, en ingeniería, y las mejores combinaciones, ¿las pueden desarrollar allí o no tienen laboratorio como para hacerlo esas mezclas que se obtuvieron por computador? Sí, en primera instancia en el proyecto realizamos comparación de las simulaciones con probetas que fueron fabricadas en otros laboratorios. Aquí le disculpa el concepto de probeta para alguien que viene de la biología y la química, tiene un concepto, posiblemente para ti sea otro. Sí, para nosotros es diferente. La probeta es una muestra de material pequeña a la cual nosotros le realizamos ensayos posteriormente. Ya. Siempre en el ámbito de la investigación, investigación básica principalmente, aunque no se descarta la investigación más aplicada, se requiere, y de ello sí lo exigen los proyectos Fóndese, realizar publicaciones en revistas científicas de la disciplina, que están disponibles para el mundo. ¿Cómo les ha ido en ese tema? ¿Puedo volver un poquito a la pregunta anterior? Sí, por cierto. Porque primero hicimos la comparación de las simulaciones con probetas que eran obtenidas en otros laboratorios a través de colaboración que tenemos con otras universidades, pero a partir del año pasado se integró un nuevo académico en nuestro grupo de trabajo, Gonzalo Pinteira, quien él ha implementado a través de otro proyecto Fóndese, un laboratorio para la fabricación de materiales compuestos. Ah, es interesante. Y estamos comenzando a fabricar nosotros las probetas o estas muestras de material para compararlos con las simulaciones o una vez que definimos cuál es la composición, se fabriquen. Y también hemos obtenido los primeros diseños, prototipos de estructuras, con materiales que fueron diseñados en el computador. Y eso nos ha llevado a las publicaciones científicas. Este proyecto Fóndese ya tiene tres publicaciones que han sido aceptadas en prestigiosas revistas de mecánica computacional. De mecánica computacional, ese es el ámbito donde se publica. Y esas combinaciones de materiales compuestos de mejor calidad, por decirlo de esa manera, mejores características, ¿qué características mejores tuvieron? ¿Eran más resistentes, mayor conductividad, resistente a la corrosión? ¿Qué características? Por el momento hemos trabajado en mayor propiedad mecánica que resista la mayor cantidad de fuerza posible antes de romperse, disminuyendo el peso. Ya, o sea, el menor peso y que resista más una fuerza. Más fuerza, sí. Ese es el objetivo de lo que están trabajando. Exacto, sí. Pero adicionalmente al proyecto Fóndese, has trabajado en proyectos FIC, que son más de tipo aplicado, más tecnológico. ¿De qué se han tratado ese o esos proyectos? Nuestra idea ha sido llevar estas investigaciones a problemas cotidianos que tiene la comunidad. Poder transferir estos nuevos conocimientos a soluciones concretas. Estamos trabajando activamente, participando en proyectos que son financiados por el gobierno regional del Maule. Particularmente en tres proyectos, uno fue, que ya finalizó, que fue el proyecto eólico, donde se estudiaron nuevas alternativas para el aprovechamiento de la energía eólica en la región del Maule, porque la región es una de las dos regiones en el país que no tienen plantas de energía eólica. El segundo proyecto que también está por finalizar fue la instalación de una planta piloto para generar electricidad a partir de residuos domiciliarios. Y ahí también utilizamos simulaciones computacionales para diseñar algunos de los componentes de esa planta, de la caldera. Y ahora este mes se está iniciando un tercer proyecto FIC, donde vamos a diseñar y fabricar un nuevo material compuesto, con la particularidad que será obtenido a partir de residuos que se produzcan, residuos de materiales de la región. Queremos poner plástico reciclado y residuos desechos de madera. Vamos a estudiar con el computador cuál es la mejor combinación y luego lo vamos a fabricar en el laboratorio de materiales compuestos para fabricar finalmente palets. ¿Cuál podría ser desde el punto de vista del ecosistema, de la economía, de la comunidad, el impacto que podría tener este último proyecto? Por una parte está el desarrollo tecnológico, pero nuestra idea es justamente intervenir también en la comunidad. Queremos involucrar a los diferentes actores, a las municipalidades, a los recicladores de base, a los puntos verdes, para que se puedan aprovechar los desechos que entrega la comunidad. Y también tiene directa relación con las nuevas políticas de incentivo al reciclaje que ha hecho el gobierno. La idea es poder darle valor agregado y reutilizar esos desechos. Vamos acercándonos hacia el final de la entrevista y sería interesante, dada la importancia que tiene la investigación, tanto básica como complicada, el contacto, la comunicación, el trabajar con otros investigadores, especialmente de laboratorios y países también más desarrollados. ¿Qué redes has creado, estás trabajando desde el nivel de tu doctorado hacia adelante? Hay una fuerte colaboración con la Ecole Normal Superior de Cachán, donde hay investigadores que han venido a visitarnos, yo he realizado pasantías allá, trabajamos siempre en colaboración, hay estudiantes en Francia. ¿Ese fue el lugar donde realizaste tu doctorado? Ahí realicé mi doctorado y hemos mantenido ese contacto, ya ha ido creciendo, firmamos un acuerdo de colaboración y de intercambio de estudiantes, ya han venido tres o cuatro estudiantes de posgrado a realizar las tesis conmigo. También estamos iniciando ahora, esperamos que prontamente llegue a concretarse una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Siempre estamos tratando de aprovechar los conocimientos que tienen otros laboratorios y de intercambiar también lo que nosotros sabemos hacer con lo que ellos saben hacer. ¿Y en el país algún contacto? ¿En alguna universidad nacional? Con la Universidad de Santiago hemos trabajado en conjunto y también con la Universidad de Concepción estamos colaborando. Queridos telespectadores, hoy hemos conversado sobre un tema muy relevante, sobre los materiales compuestos. Un tema que está siendo de gran desarrollo a nivel nacional y a nivel también internacional. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.